Música Nos ameniza el Grupo Preciado y los Humildes, tenemos una rica cena, la tradicional posada y la rifa más adelante. Para este año nuevo esperamos grandes proyectos, la Cámara de Comercio sigue apoyando a todos los pequeños, medianos y grandes empresas de Allende. Desearles una feliz navidad y un próspero año 2017 lleno de salud, primero que nada, mucho amor y compañía de su familia. Música 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 Música